La disposición a atender a los migrantes, la solidaridad para con sus circunstancias personales y familiares son imprescindibles. Informes como el que se va a presentar hoy día serán extremadamente útiles. Este estudio forma parte de los esfuerzos del Banco Mundial para apoyar a los países que reciben migrantes y refugiados, en dar respuesta a los desafíos para integrarlos a la sociedad y concretar las oportunidades. Esto puede a la vez representar una oportunidad para el Perú, una oportunidad de crecimiento, de riqueza económica y cultural, si se toman las medidas adecuadas. Si esta percepción de rechazo se crea y se mantiene, va a ser muy difícil para el país aprovechar las oportunidades que este reto le ofrece. Y es por esto que es muy importante que la integración social entre la población venezolana y la población peruana sea un tema central de la política nacional. La política de inclusión económica que hemos diseñado desde el gobierno nos está permitiendo la posibilidad de integrar a estos ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas a la vida económica. Por ejemplo, está el caso de un chico que hace clases de salsa y en el cual justamente él lo que busca es que desaparezcan esas líneas que dividen a peruanos y venezolanos. Miro siempre alrededor de mí y para darme cuenta de dónde estoy y con quién estoy y todo lo que pasa. Y te sientes parte de la historia, muy cercano.